De con cuidado De con cuidado mamá hay gente mala Las oportunidades vuelan que le voy a consultar ya una almohada Me voy a dormir cuando no quedan pitis y eso no es normal Como que arruine esa papá pa' vestir rollo hippie Os mando una postal desde la inopia la intentáis copiar Al final os vais sin pena ni gloria Me traigo el morbo de una historia real Dar la voz cuando ves a la voz y haberto tan bonito Es motivo pa' desconfiar Voy planeando mi venganza Si jamás habrá paz va cuajando el plan La amistad flota encima la plata Brillando más que la hoja una navaja Tú que me hablas rana y que te jodan estos barajas No Florida Park No me hacen falta flyers tú ves como fluye Quiero rappers en la calle no en el Google Desde el micro que rule ven con los reales Venga menas reales parece que esto es cuestión de actitudes Quieto한다 Quiero realizar un sitio atracan Ó formular Trabajo No 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 Vi No 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 Vi No ¡Suscríbete!